Copiamos un decreto provincial o adherimos a un decreto provincial dada una situación, la verdad, muy difícil que atraviesa el sistema sanitario local, sobre todo teniendo en cuenta los acontecimientos del último fin de semana, más precisamente el día domingo, donde la situación realmente se vio desbordada en el hospital local, no tan solo por el esfuerzo humano que hacen todos quienes integran la familia del hospital de Basado y Loazo, sino por la carencia o la falta directamente de oxígeno, que ese fue el fusible que tuvimos el fin de semana, donde ya prácticamente no había lugar para internar a nadie más, dado que más allá del espacio físico, el tema en cuestión era la falta de oxígeno. Eso nos llevó a tomar alguna determinación o a trasladar aquello que la provincia decretó para las zonas de alto riesgo, de hecho nosotros somos de alto riesgo aquí en Basadilbaso, así que tratamos de tomar esta determinación que muchas veces y para algunos sectores es absolutamente antipática y confieso que para mí también, pero absolutamente necesaria en determinados momentos y esperemos que sea por el menor tiempo posible. ¿El oxígeno debemos contar que llegó a Basado? El oxígeno llegó el día lunes, pero el día domingo no había de dónde conseguir oxígeno, se estuvieron haciendo sondeo en distintos proveedores, incluso proveedores que no son de la provincia, y bueno, se logró conseguir, entiendo que en la localidad de Concordia, y aparecieron el día lunes 15 tubos de oxígeno, nosotros desde el municipio prestamos colaboración y estábamos prestos a salir con un camión a buscarlo, ya en la madrugada del lunes ya estábamos listos. Afortunadamente el flete fue a cargo de la empresa proveedora, así que no hubo mayores inconvenientes y el lunes ya se pudo tener oxígeno aquí. Y otras tragedias como dos fallecidos que tuvimos el fin de semana, que podemos decir que gracias a esas dos personas que fallecieron, lamentablemente queda un espacio para, y dos trasladados, que también es una situación incómoda, pero bueno, dan lugar a, es claro que se puede internar alguna otra persona más. La verdad, el día domingo yo he estado con profesionales de la salud, incluido el director del hospital, y la situación era desesperante, porque ya entrábamos en una situación en la que tenías que empezar a elegir, si se puede decir de esa manera, como ya ha ocurrido en algunas otras partes del mundo, incluso en Argentina, así que digamos que el desencadenante o el fusible para este nuevo decreto fue esa situación. Bueno, el decreto tiene distintos puntos, algunos como decías, se adhieren exactamente al decreto provincial, y hay algunos puntos extras y nuevos, si recordás alguno, decir, bueno, decidimos esto agregar o esto modificar. Sí, bueno, a través del director de deporte y consensuado con los clubes, se decidió cortar con toda la actividad en los clubes, todo el tipo de entrenamiento, el tema de los gimnasios, que eso es algo que viene ya desde provincia en el decreto, y que decidimos adherirlo aquí también, se lo transmitimos a la gente de los gimnasios también, decidimos cortar con esa actividad y vamos a ir evaluando los próximos días, de acuerdo a la situación epidemiológica local, vamos a ir viendo qué determinación vamos, cómo podemos volver a la actividad o no podemos volver a la actividad. De acuerdo a la situación epidemiológica, hoy hablábamos con un cercano funcionario tuyo que le dieron el alta y se ve todos los días también en el hospital, que son muchas las personas que se están hisopando, son muchos los envíos a análisis, ¿eso no pronosticaría algo bueno para los siguientes días? Sí, de hecho hablando con el director del hospital, él cree que si bien estamos a la cresta de la ola, es una cresta que se va a mantener durante un tiempo, y para después recién bajar, esperemos que baje y no que suba, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo va a evolucionar todo esto, lo que sí esperamos que con estas determinaciones, con este decreto, podamos contribuir de alguna manera que en lo inmediato ese número baje. Hay otras medidas que se han tomado también, como la restricción sobre todo en lo que refiere a reuniones sociales, eso es de esperar que la población tenga plena conciencia de que debe ser así, yo creo que el 90% del problema está justamente en ese lugar, o en esa actividad, la reunión social es lo que termina desencadenando este tipo de olas. Así que bueno, yo espero que se tome plena conciencia de la situación en la que estamos, todo lo va a ser, lo hace toda la provincia, y actúe en consecuencia. Por último, la municipalidad también dentro de este decreto decide estar cerrada las puertas al público una semana más, ¿es así? Sí, sí, cerrada incluso la actividad, el día de hoy una excepción, que hay algunos sectores que están trabajando, pero si no se estaba trabajando de manera virtual. El decreto en principio era hasta el día de ayer inclusive, decidimos prolongarlo o prorrogarlo hasta el día viernes inclusive, dado que bueno, después del cierre tuvimos gente con síntomas y algún otro caso que está aislado, así que preferimos tomar unos días más y extenderlo hasta el día viernes inclusive para retomar por supuesto el lunes las actividades como corresponden desde el municipio. Bien, tenés gente aislada seguramente, y va a haber gente aislada el lunes cuando comiencen, ¿cuánta gente hoy está, por el tema de aglomeración, cuánta gente trabaja en el edificio municipal aproximadamente? Y tenés aproximadamente 50, 60 personas que trabajan en el edificio municipal. No hay comunicación directa, por supuesto, pero hay sectores que son, claro, donde fluye mucha gente, el tránsito del personal es constante y bueno, son seguramente también los fusibles donde puede llegar a haber algún foco de contagio. Bien, por último, te vemos y hablamos con vos y hablamos fuera de aire lo difícil que es tomar decisiones de parte tuya, aparte de ser del gobernador, del presidente, lo que sean, es muy difícil vivirlo desde ahí sentado, porque vemos también los comentarios en las redes sociales, que uno sí, que el otro no, que clases sí, que clases no, que no sé cómo lo vivís día a día, se puede dormir, se puede descansar, mientras estamos con vos en un minuto tuviste 10 llamados, ¿cómo es vivirlo personalmente? Sí, bueno, mirá, es por supuesto una situación difícil, pero uno y el equipo de uno siempre, estas decisiones se toman pensando siempre en la salud de la población, este tipo de decisiones, por lo tanto uno se queda con la conciencia tranquila de que el intento de lo que está haciendo es justamente para favorecer la situación en este caso epidemiológica. por supuesto no son simpáticas las medidas, siempre hay algún sector perjudicado lamentablemente, pero bueno, son decisiones con las que no va a quedar bien con todos, siempre hay un sector al que va a perjudicar y esperemos que sea por el menor tiempo posible, nosotros estamos todos los días pensando en poder bajar este número para poder retomar con algunas actividades cuidadas, porque dentro de esas actividades también tenés la gente que es consciente y responsable y que cuida la actividad y tenés otros que por ahí no lo hacen, así que por eso siempre apelamos a que entre todos nos cuidemos, la responsabilidad individual es clave, es esencial, no solo aquí en el mundo entero y bueno, esperamos que así sea.